Chicos, arriba todo el mundo, que llegó la hora del break El break que más nos gusta en retarde Buenas tardes, con yerba mate la cumbrecita Si señores, la yerba cordobesa que más nos gusta Miren todos los sabores de hierba y cítrico que tiene la cumbrecita Tenés la de limón, la de burrito, no la de Ortega, la de burrito La de naranja, la de manzanilla, la que relaja, espectacular Relajada como nueve padrón, o la de menta fresca y reventilizante como digo Arbili Me gusta Si, hermoso Así es, yerba mate la cumbrecita, tiene un sabor para cada momento y personalidad Contanos en redes, cual es el tuyo Para conocer más, visítalos escaneando el código QR que aparece en Youtube En este momento, o ingresando en yerbalacumbrecita.com.ar Además, los podés encontrar en sus redes como arroba yerbalacumbrecita Buenas tardes chicos, ando todo el día en modo gondino Contestando con frases del programa La chota papá, es lo mismo boludo Concha de tu madre no soy yo No, no salió este ¿Salió este? No importa, lo perdonamos porque es el 1 Yo lo vi yo El 1 también se equivoca ¡Josema! Al final eso es igual que Bielsa ¿Esperás terminar tu gira por el lugar para criticarlos? No, que tengo que volver chicos, yo voy a volver, vamos a volver a Paraguay, obvio Uno más No José, ¿sabes por qué salió a hablar Bielsa y se calentó tanto? Porque se rumorea y de hecho es casi seguro que por la pelea que tuvieron los jugadores uruguayos contra los hinchas colombianos Van a sancionar a los jugadores uruguayos Claro Entonces Bielsa sale a defender a sus jugadores atacando a Estados Unidos y a la Conmebol Por eso que silenciaron, o sea, para mostrar los trapitos sucios detrás de todo esto Por eso no sale a defender Yo lo que digo que hay responsables más que de Estados Unidos es la Conmebol Me parece que permite todo eso ¿Quién es la responsable de la organización? Conmebol Hoy le toca a Estados Unidos, mañana le toca a Brasil Pasado le toca a... pero siempre es la Conmebol De hecho la que sanciona es Conmebol La que no sanciona a Estados Unidos La que depane las reglas es la Conmebol La que decide las sanciones para un jugador si es tres suspensiones Es la Conmebol, no es Estados Unidos Me parece que está mal dirigido el mensaje Y también históricamente... Perdón, y la Conmebol tenía que verificar que los campos de juego estén en buen estado ¿Para qué está la Conmebol? ¿Sino para cobrar nada? Es verdad Pero también digamos que siempre los beneficiados Gracias, gracias, gracias Con casualidad son los países organizadores Eso pasa siempre, pasa bien Entonces quizás... Perdón, no hablemos de beneficiarios porque vamos a ser sinceros Y lo hemos hablado acá y lo sabemos todo el mundo Y somos el hazmer rey de todo el mundo Cómo está hecho el fixture, está hecho para que Argentina llegue a la final Porque nunca se vio que no se crucen en octavio Bueno, en este caso en cuarto Ah, no, no pasa Hasta en ese mundial No No Lavate la boca ¿Por qué? Para hablar del... Ah, vos decís que no estuvo hablado en el año 78 ¿Qué antes no pasaba? ¿Pero vos me estás hablando en serio? No, 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 no No, 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 te pido me disculpas Está con nosotros el señor Mariano Ojeda Bienvenido, Mariano Buenas tardes, compañeros ¿Cómo estás? Bien, todo bien Hace un montón que no te veía en vivo Sí, hace un montón Mariano Ojeda Me pusiste los viernes porque sabías que no ibas a venir Entonces... Claro, vos sabés que te puse una peor cortina, ¿no? Porque Mariano de Padre lo está comprando cortinas para todo el mundo Ah, sí Menos para vos Y para hacer una salida tuvo un traspié Lo podemos hacer igual Me gustaría que hagas una con Mariano Ojeda Hacemos una para menos Ojeda Sí O casi digo Ojeda Estás desde el febrero diciendo que vas a hacer una con Mariano Ojeda Sí, casi digo Mariano Ojeda Está bien ¿Tú echas miedo? Pero desde secundaria me dicen ¿Vos bien? Ojeda Sí Sí, sí, sí Dame un mensaje más, ¿te ves o no? Sí, dame una más, ya que estás al pedo Polis Ay, Dios, qué dolor Me duelen los huevos y no tengo huevos Empezaron las vacaciones Ah, sí Fue una feria judicial Suerte, desgracia Tráfico media Los voy a necesitar muy mucho Por favor Estos quince días Acá estaremos Ok Eso y una buena dosis de alcohol y drogas Arbili ¿Dónde estás? Perdón, ¿y arranca la vacación en invierno hoy? Hoy, sí Sí, sí, el lunes ya no tienen clase Perdón, ¿arranca la feria judicial y se queja? Sí, bueno, a lo mejor no trabaja Y depende El que tiene un juicio No le hace gracia No, y aparte Tenés que estar toriendo en tu casa con tus chicos Ah, claro Ah, ahí vamos Ah, eso Es verdad ¿Querés tener tu propia huerta de un modo fácil y económico en Aquagarden? Te enseñamos a cultivar tus vegetales ricos y frescos sin tierra Utilizando la técnica hidropónica Podés ponerlo en cualquier departamento, casa, donde vos quieras Sumate a esta nueva y revolucionaria forma de producir Te invitamos a conocernos en www.aquagarden.com.ar Y seguinos en Instagram y Facebook como Aquagarden Señores, extrañábamos este segmento ¿Ahora? Multipremiado No hace falta Sí ¿Estás jodiendo que ahora? Señoras y señores, vuelve un clásico de retarde Él es el prócer de la música Es el juglar de las letras Vuelve, analizando a Ricardo Arjona Poesía 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 O puro verso Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Artista Artista Pinocos Son la morgue del tiempo Como un chanta De vez en vez Con tu acuarela Pintas girones de ciruela Que van a dar hasta el cucho Si vamos a opinar Si vamos a opinar Que sea con fundamentos Que sea con fundamentos En Ré Tarde En Ré Tarde Analizamos a Ricardo Arjona En el año 2020 El mundo se detuvo Una pandemia Hizo que todos estemos aislados Solos Sin vida social Pero por suerte El que no se detuvo Fue Ricardo Arjona Que no paró de componer Que no paró de crear Y que gracias a Dios En ese mismo año Cuando todo parecía Horrible Apocalíptico Muy buena palabra Todo era gris Todo era Mustio ¿Cómo? Mustio Qué buena palabra Qué buen humorista Del Eutier No es Musto Ah Vamos a hacer Marcos Mustio Pensé que era Marcos Mustio No Chico, por favor Esa era una sección linda Por favor Estoy creando un clima Sí Por suerte ese año Ricardo Arjona Lanzó un álbum Que lo tengo Me lo han dado de regalo La gente Oh, qué voy a hacer Y una aclaración Él compuso este álbum Sin vacunarse Es verdad Eso está en el huevo Sin vacunarse Sin vacunarse Tenía que vacunarse Chicos que están diciendo Está bien Pero lo hizo después No había salido la vacuna todavía Primero Que la gente Que la gente Se entretenga Y se divierta Y la goza Qué barbaridad Año 2020 Saca el álbum blanco Y este tema es maravilloso Los Beatles, chicos Que se llama Tarot Tarot ¿Se llama el tema? Ah, bueno Tarot Te hizo el culo cuando te lo saqué ¡No! ¡Qué linda, linda, linda! ¡Por favor! Marquito, bien Chicos Y dice Así Mirá Es la Camerata Bariloche Escuchá como arranca Ya me dormí Es la Quinta Sinfonía de Beethoven El piano Esa es A dos teclas Fíjate, la música es sinfónica Su padre Fumaba en la sala Cada vez peor Su madre Miraba el reloj Habla bien La con La aguja Está bajo La cama Muerte Gritaba el tarot ¡No! Hasta ahora no sabemos De qué se trata No Hasta ahora Hasta ahora no sabemos Dice que el padre fumaba en la sala Como su carrera Hasta ahora no sabemos de qué se trata Un poco de respeto No, bueno Pero perdón Es la primer canción con suspenso ¿Viste? No Ya la música La música es bien incidental Es como la del Pulpo Negro Que lo estoy viendo ahora Es una mezcla entre Beethoven Y Hitcoch Sí Uy, qué mal educado ¿Y cómo? Hitcoch No No, no ¿Cómo es para decir? Hitcoch No, es el culo ¿Cómo? Hitchcock No Hitchcock Sí, yo lo juro Cuando te la saqué ¡Basta! ¡Chico, por favor! Hitchcock Bueno Estamos con que el padre fumaba La madre miraba el reloj La aguja está bajo la cama Muerte Gritaba el tarot Y sigue Ficharras que hacen de cocina Cerillos que encienden la paz Cerillos Sí, sí El infierno buscó medicina Disparos de alivio fogás Hasta ahora no entendemos nada Nada, nada Hasta ahora no entendemos nada No, es como Terminator Es como el árbol que cruza la esquina Terminator no arranca la película y no entendés nada Decís, pero ¿cómo? Alguien del pasado lo quieren matar Y de repente cierra todo al final Exacto Bueno, hay que darle tiempo Es como sexto sentido Que vos no entendés y de repente cuando te das cuenta que Bruce Will está muerto Te cierra la película No Es querer prohibir la moto eléctrica para que los bicicleteros se queden sin trabajo Sigamos transitándolo, por favor Era solo otra noche ¿Otra? Fracasado No Viajé por el miedo y el dolor No pudieron ácido y cervezas Qué lindo tema En Mamita Bar Inventarte algún mundo, algo mejor Seguimos sin entender nada ¿De qué habla? ¿Eh? Ya lo vas a entender Ya lo vas a entender Pero vamos a ver qué opinan el público A ver qué opinan las fanáticas de Ricardo Arjona Bueno, los fanáticos que son cada vez más, ¿no? Los club de fans que... En todo el país y en Latinoamérica, ¿eh? Labio sin colágeno de Ciudadela Dice Ricardo Arjona fue el único cantante Que escuchándolo te subían las defensas Estamos hablando de en plena pandemia En plena pandemia Se recomendaba, Capuza lo recomendaba Por favor Capuza, un tema Un tema de Arjona Cada ocho horas Sí, sí, un paracetamol Sí Sí, sí, sí Los detractores, ¿qué dicen? Detractores, arroba la reputación de tu madre Dice Arjona es un videoclub Ya cumplió su ciclo Bueno, qué feo, ¿no? Lo mismo, decir una cancha de pá Dele, un bowling 11-6-4-0-4-7-1-5 La gente también opina de Ricardo Arjona Y esta sección maravillosa José, me gustó como estamos volviendo En el Sarmiento Hasta las bolas de Sarmiento Pensé que todo no podía ser peor Hasta que volvió la sección de Arjona Vale, bueno Es más feo que una piña en la garganta esto Y sí Es feo, ¿no? Sí, es feo Está bueno que manden los mensajes Los oyentes comparándolo Luego en un viaje en el Sarmiento Era pico Para que veas los frijos No lo comparan Están Vamos a seguir transitando el tema Porque viene el estribillo ahora Que el estribillo ahí sí Te empieza a clarificar todo un poco De qué se trata el tema Escucha Y se apagó la luz Y no volvís más Perdón, perdón, perdón Espera, para un poquito ¿De qué te reís? Muy moni argento ¿Cómo? Y se apagó la luz ¿Qué le pasó? ¿Cómo moni argento? ¿Cómo moni argento? ¡La luz! Cualquier cosa Ay, mi novia no está opinando sobre esto No, no Porque no le pagamos para eso No puede Viene a equilibrar la mesa A ver, escúchame ¿Cómo es? El moni argento Es Y se apagó la luz No, 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 no Ponle de nuevo el estribillo, por favor, escucha Clarísimo Y se apagó la luz Cortaste eso de la luz Y no volviste más Y se borró el futuro Con sus días y sus noches Muy arriba Y se apagó la luz Y se acabó el dolor Sí Y te escupió la cara El fantasma Ahí está el estribillo ¿Qué pasó? El estribillo Ese recurso que ya lo escuchamos No, cortá, cortá, cortá ¿Qué? Que ese recurso que ya lo venimos escuchando Que lo repite un montón Y ya no sorprende Que es de repente Y se apagó la luz No, no, no No, no, no Esa pausa antes del remate Pero eso es estilo Pero eso es con todos los temas Lo podés hacer Pero a ver, por ejemplo El creador de jean Tiene tú o su estilo Hacer pantalones azules de jean No, pensé que era de Chupi Ah, no Con ese criterio Todas las marcas Son jeans azules Está bien Pero el creador de jean Juan Carlos Jean ¿Qué estás comparando? ¿Un tema arjona con un jean? No entiendo Digo que se repite en el estilo Que ya podría variar Después apareció el jean ¿Por qué es su estilo? Porque hace Pausa en todos los temas Por favor Sigamos transitando el tema Por favor, sigamos El ciego Vio luces Prendidas Eso es tremendo Milagroso El sordo Escuchó una canción Hermoso Todo el colectivo Nombre ahora El muerto ya estaba Con vida Y el paralítico Con el barato La vida no tuvo razón Hermoso, chicos Es hermoso La verdad que si Él utiliza mucho estas cosas Las antinomias Las antinomias Pero irónicamente Claro Hace poéticamente Como quitar una pestaña Algo que no tuvo ojos Exacto Como decir que es música Lo que hace cuando no Bueno, bueno, bueno Te calmas ¿Qué dicen las fanáticas de Arjona? Bueno, las fanáticas de Arjona En este caso es de Bulong 9000 seguidoras Cambia El club de fans Se llama ABN Que es Adictas a los besos negros Dice Ricardo En plena pandemia Nos hisopaba Con cada tema Que componía No está mal No está mal ¿Qué dicen los detractores de Arjona? Arroba Terminemos con esto Dice Pasó porcelito por acá Y dijo Chicas, chicas Si Arjona saca todas las canciones Que tiene adentro Ponemos una bostería Una bostería Y estuvo bien Porque necesitaba meter a porcelito Pero no lo metió en el programa Sí, sí, sí Y qué mejor es que este momento Claro 116404-101-5 Los oyentes dicen esto de Arjona Bueno, gente de la POG Retarde Muy buena la radio Nosotros nos retienen Nos divierten Claro Dicen cosas alocadas Y está perfecto Claro Y está perfecto Pero Tendrán que analizar Todos los días A Arjona Así terminan de una vez Y no lo analizan más Por favor Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Viene ese remate Bueno, querés que dola rápido Agregalo en Tertagua este también Callaste Dame uno más José Ma ¿Cómo va? Bien Así como ese oyente Volvía por el Sarmiento Yo estoy volviendo Por el acceso En auto Y no hay Mejor Clima Que este momento Para escuchar Al grande de Arjona Viste Sigan así Un abrazo Gracias, gracias, gracias Estamos en eso Así que seguimos Por favor transitando el tema Que lindo tema Por Dios Este es un mensaje hermoso Que da para la gente ¿Cuál? Que es vivir No es andar asustado Sobre todo esto en tiempo Que tal de un hubo No salgas No vayas a la calle Que te puede pasar esto No hagas esto Y morir No es la solución, chicos ¿Cómo? No es la solución, chicos Morir No es la solución, chicos Hola, Mónica ¿Qué pasa? Nada Hago tonos como Arjona Arjoniano, exacto Sí, morir No es la solución, chicos Hago tonos Qué profundo Sí El miedo fue solo un ladrón Sí Es hermoso, hermoso Sigamos, por favor El rehab te habló De otro camino Sí El chat también Claro Con el protocolo de rigor Héroe no existe en femenino Ni confundas a un dealer conductor Un mensaje para Arbilly Arbilly, ¿dónde estás? Arbilly, no confundas un dealer conductor Porque claro, ¿qué pasa? Cuando estás bajoneado, ¿qué querés? Y evadirte con las drogas Con clona Claro Con clona o las drogas El alcohol Arbilly, seguí tomando No, señores No confundas un dealer conductor ¿Y qué es el rehab? Rehabilitación es rehab Y de hecho es esta canción de Amy Whitehouse Ah, rehabilitación, ¿ves? La rehabilitación te habla de otro camino Muy bien Es un mensaje alentador ¿Y cuál es el problema de que la rehabilitación te hable de otro camino? ¿Cómo? No, digo No, no hay un problema ¿Por qué decís que hay un problema? Con el protocolo de rigor Es hermoso lo que dice No, chicos, yo no entiendo dónde va esto Ah, yo no voy a entender al final Bueno, espero ¿Qué dicen las fanáticas de El Jona? Fanáticas de, en este caso de Glew Casitas con frutos rojos Dice Ricardo es un sedante en hora pico Ah Y esto lo dicen por las comunicaciones ¿Qué dicen los detractores de Arjona? Arroba el taxista que seduce a la vida Dice Arjona es un evangelista tocándote el timbre un domingo a la mañana No lo esperabas No lo querés escuchar Te hace perder la fe Un beso igual a los evangelistas que nos están escuchando Te van a caer todos Te van a caer los testigos Estamos en Sandocan Sí, 1649 Mensaje a los oyentes José Mano, la puta madre No te atrevas a comparar Terminator Ahí está Con Arjona Arjona es mil veces mejor Es un pelotazo en contra un domingo Y encima hace frío Nooo Lo dejo por Schwarzenegger Sí, Schwarzenegger Claramente Aparte soy fanático de los dos Terminator y Arjona ¿Por qué no reparamos en eso? Porque estamos hablando de que el Terminator al principio no la entendías Y después te cerró Igual que este tema ¿Cuánto falta para entenderlo? Ya termina Abrame el último No sé qué es más obsoleto Si Arjona o la sección de Arjona de ustedes Los dejen de joder Mando un abrazo a todos por igual Buen fin de semana Gracias Y la canción termina con este estribillo Escuchen Y se apagó la luz Y no volviste más Y se acabó el futuro Con sus días y sus noches Hermoso Y se apagó la luz Y se acabó el dolor Y te escupió la cara El fantasma al que le huías El ciego Vio luces Un día Hermoso Es cautivante Es horrible Escucha El muerto Ya estaba Con vida El muerto ya estaba Con vida Escucha La vida No tuvo Razón Ah no Mejor la regla Bien eh Bien ¿Ya está? Sí ¿Qué por... No 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 Yo esperaba que siga un poquito más La conclusión que sacamos de este tema ¿Cuál es? Que ya está Arjona Ya fue Para mí es un guión de una película Sí Una serie 12 capítulos Una serie Muy larga 12 capítulos No, esto es una porquería Sí, es hermoso Prefiero, mirá lo que voy a decir Nunca van a escuchar esto Pero prefiero el disco del taxista Historia, ¿será? Historia Si te vas a ver el demonio Y te hacés la olvidadiza No, porque me lo confundan Aparece un tema de Arjona Sabés toda la letra Toda la letra Eso nunca lo negué Pero prefiero esos discos ¿Qué pasó? Empeoró con el tiempo No, esto es hermoso Y puede haber más Y puede haber más Últimos mensajes, por favor ¿Qué dice la gente de los fanáticos? Quiero agradecer Gente de Villa Devoto Ah, mirá Sí Se llama Bambino Romántico El... El Club de Favos Bien Y dice Ricardo Fue la vacuna contra el COVID Claro Bien, gracias ¿Qué dicen los detractores? Arroba Edredoncitos Dice Nunca esperé tanto La columna de Mariano Ojeda Como hoy Ya viene Lo bardea Arjona y Mariano Ojeda Quiere tu columna Qué feo, qué feo 116404515 ¿Qué dicen los oyentes? Volvió Arjona Cagamos entre el frío Y este Que es un pecho frío Listo Estamos en el horno Bueno, estás en el horno Tartagua Tartagua Dijo Tartagua Pero muy raro Uno más Hola, José Macazuma De Zuma y Beto Se me revienta la cabeza Y vas a poner a este muerto Váyanme a buscar al hospital Gracias Callate, callate Señores Nuevamente la tarea Cumplida El honor De haber evangelizado La palabra de Ricardo Arjona Hoy Con uno de sus mejores temas Por la melodía Por el contenido Por el mensaje que nos deja Ricardo Arjona Sos nuestro norte A seguir Sos nuestra brújula Sos un gil No Bueno Gracias por existir Y se apagó la luz Y no volviste más Y se acabó el futuro Con sus días Y sus noches Este Arjona ¿Están seguros Que no come queso podrido Como el Pity Alvarez Cuando Dice que rock es for Para antes De hacer estas canciones Che, el encierro Lo había agarrado Sin corea Parece que se le están Cayendo los dientes Ustedes saben Que soy malísimo Para estas cosas Este Para enviarles Un abrazo Grande Y aprovechando Pues mi agradecimiento Por lo mucho Que han hecho por mí Y por la difusión De mi trabajo Durante todos estos años Che, je, je, je Chao Marjona la concha Tu madre Re tarde Pásala re bien Con José María Listorti En 101.5 La Pop Hay un perfume Ciel para cada mujer Descubrí el tuyo En las principales Perfumerías del país Hey vos Si a vos te hablo Que fácil Te distraes Concentrate en lo que Estás haciendo Y pone tu mente Donde tiene que estar El nuevo Sopradin Performance Tiene una fórmula Específica Con complejo Bay Magnesio Que ayuda a enfocar Tu mente En el aquí y ahora Sopradin Performance Es ir más allá Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia En el campo argentino De polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets En imaginabocha.com.ar En vea Ahorrala 50% de ahorro En pañales Pampers Y 25% En marcas seleccionadas De cervezas Y línea Pepsi Además Jabón zorro Por 3 litros 4.500 pesos Aprovecha las ofertas Que arden en vea Hasta un 30% En electro seleccionados Más cuotas sin interés En vea Estás ahorrando bien Ofertas válidas El 14 de julio del 2024 Para las sucursales Vea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de la plata Para más información Y exclusiones Ingresa a www.vea.com.ar En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo Manfilter Te ofrece lo último en tecnología Proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Manfilter Aire puro que disfrutás En Neumen Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio A 1500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía por menos plata Bebida en alcohólica con cafeína Teorina suplementada con grana y ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Habitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 del 6 94 al 31 del 8 24 válido en todos los comercios De la República Argentina Llegó la nueva camiseta YPF Meseadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta Para alentar a la selección Qué lindo es ser hinchada argentina Serviclub Me sirve Válida en la República Argentina Desde el 24 de mayo de 2024 Hasta el 14 de julio de 2024 Basta otra stock Más información en www.serviclub.com.ar YPF Sociedad Anunma Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Purita por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de puchero ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 19 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com Esto es Red Tarde Mándanos tu audio Al 11 6404 115 Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Personal y Flow te traen un combo imperdible Contrata Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex a 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora a 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar Para ofertas Promoción del cáncer nacional vigente Del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Pueblo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña Cuando viajo con mis hijos pongo toda la energía En casa, la cuido Si salís de tu casa Ahorra gas apagando el piloto de todos los artefactos Cuidemos el gas Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit La campañola presenta los decretos de la cocina Quien unte la tostada con la mejor mermelada Tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Tus fines de semana Tienen un menú pop Con Luis Piñeiro La mesa está servida Sábados y domingos Desde las 9 Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá en 101.5 La Pop Ofertas increíbles en Mayarista Macro Hierro a mañanita por 500 gramos A solo 1.399 pesos con 99 Con Macro te alcanza Oferta válida del 11 de julio al 17 de julio de 2024 Basta agotar stock Más información en macro.com.ar barra condiciones Soy Héctor Maulleri Vicedirector de la revista Caras La revista de las celebridades La única autorizada para contarte lo mejor Todas las semanas La millonaria boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ¿Cómo será el casamiento del año? Solita Silveira El amor me sorprendió A los 72 la actriz presenta a su nuevo novio Y revela cómo la conquistó Emilia Mernes y el Duqui Enamorados y a los besos en Madrid Ingresá al Mundo Caras Y recorré con nosotros la red carpet En Pilar contamos con Mimuni Nuestra herramienta digital de atención ciudadana Para solicitar turnos Realizar trámites Y gestionar reclamos de manera ágil y cercana Descárgate la app O chatea con nosotros por WhatsApp A través de 11 52 38 68 64 Las 24 horas del día También podés acercarte A cualquiera de nuestros puntos MUNI De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y los sábados De 9 a 15 horas En Pilar Seguimos acercando el Estado A todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro ¿Sabía que invertir Es la mejor manera De resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta Su primer producto propio Lingotes desde un gramo Para que todos Puedan comenzar a ahorrar Invertir fácil y seguro Es posible Ley Bajoyas Para más información Visite la página web www.leibajoyas.com.ar Arroba Pop Radio 101 5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos ¡Suscríbete al canal! 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 modelo, cualquier marca, de cualquier color lo mandás y ellos te lo cotizan al mejor precio, a lo que realmente vale no te exponés a tener que publicarlo a que te puedan entrar en tu casa a afanar vas a poner la latita a la puerta, no tiene sentido es peligroso, así que ellos te lo toman al valor que vale, valga la redundancia y ahí en base a ese crédito ya empezás a ver cuántas cuotas te quedan, ¿no? Exactamente, exactamente no importa la marca, no importa el modelo ni tampoco el año, lo tomamos al mejor precio del mercado, hoy José María quiero aclarar que con una integración mínima de 4.800.000 pesos, ya están retirando el vehículo en cuota 2 sin sorteo y sin licitación, ¿bien? No es un plan de ahorro, o sea, lo cubren con cualquier usado prácticamente, y también quiero animar a los que no tienen usado ¿bien? Que no se me desanimen justamente porque le vamos a dar la posibilidad de financiar hasta el 100% a través de otros sistemas, siempre y cuando puedan afrontar esta cuota de 200.000 pesos mandan la opción Radio Stop al 11.39.10.000 11.39.10.000 Y para los oyentes de Retarde, los que están escuchando en este momento estos beneficios exclusivos, que también pueden llamar mañana sábado porque laburan los sábados también, ¿eh? 11.39.10.000 ¿Y qué beneficios exclusivos tienen los oyentes de Retarde? Bien, vamos a subir la apuesta a todos los que vengan mañana sábado justamente, les vamos a estar bonificando el 50% del costo de suscripción y un descuento importante en el patentamiento para que quede más reducido y lo pongan más fácil en calle Ahora, si dejan el número, entre los primeros 15 les vamos a estar regalando el primer service el polarizado y el kit de seguridad también con el primer service todo, todo, todo. Así que los invito a dejar un mensaje de texto, WhatsApp o llamada perdida para sacarse todo tipo de dudas en el 11.39.10.000.11.39.10.000.00. Opción Radio Pop Gabriel, gracias, buen fin de semana Gracias a vos, igualmente Nos vemos, hasta luego Señores, tenemos el ganador de Peabody Hay que elegirlo entre nosotros Hay que elegir entre los mensajes que han mandado Recordá cuál era el premio, que era un premiazo, chicos Sí El premio es el Victro Convector Uy, cómo me muero El Victro Convector de Peabody Ahora que viene el invierno Exacto Para estar calentito en casa Y justamente les preguntábamos qué es lo que más les gusta del invierno Desde el lunes hasta ayer Sacamos Uno por día Uno por día Un mensaje Y tengo los mensajitos para que hagamos votación en vivo Ah, de estos cuatro mensajes tenemos que elegir uno Y ese se gana el Victro Convector Peabody A ver, me gusta Mensaje número uno La participante del lunes que quedó seleccionada es Ana Y ella dijo Me encanta vivir en pijama cuando se puede Y otra es salir a los pueblos del interior con el mate Y una cañita de pescar Ah, mirá Esa es la uno El martes tenemos a Federico Que dijo que lo que más le gusta del invierno Es hacer una maratón de series y pelis Con pochoclos hechos en casa Si es acompañado Mucho mejor Uy, ya ganó ese para mí El miércoles Patricio comentó que Lo que más le gusta del invierno Es el café bien calentito a la mañana Y las salidas a merendar con la mujer y con el hijo Patricio que contrera, ¿no? Patricio que contrera No solamente por el gran chiste Sino por hacer un homenaje a un actor Que hace mucho que no se lo nombraba Patricio contrera Muy bien, muy bien Número cuatro Y el número cuatro y el último, Alfredo Dice, amo el invierno Fui cafetero muchos años Y salí a la calle a las cuatro de la mañana Lo mejor Ay, me pegó acá en el corazón Sí, sí Acá me coloco Acá, de este lado Porque, porque A ver, es como si fuese Si fuese El palito Ortega Claro, se repite la historia de Ramón ¿Y cómo termina? El palito Dice, amo el invierno Fui cafetero muchos años Y salí a la calle a las cuatro de la mañana Lo mejor para mí es el guiso de lentejas Y el puchero Y con el puchero me mató Uy, no Yo iba Bueno, votemos A ver Querido María Ojeda ¿Por qué votas? No, el cafetero El cuarto, ¿no? Sí, el cuarto Alfredo ¿Vos? Yo voto por Alfredo también Martín Me tocó el corazón El cafetero Pero voto por el dos No En las películas Marquito Bondino ¿Qué vota? Cuatro ¡Ay! ¡Qué sensual! Tres a uno Persia Ana, la primera La cañita le gustó Sí, romerístico Alfredo Alfredo El cuarto Sí Vicky El cafetero Señores, por más que vote yo Ah, no les conté Mi voto vale ocho No No, no, no Yo iba a votar a la número dos Porque la verdad que a mí lo que me gusta en invierno Es pochoclo Pero aparte literal Pochoclo casero Sí Me compré la olla esa que la va Pero te tocó el corazón del cafetero Así como yo No, no Decilo y vota a la dos Que no cambia el voto Igual ya ganó No cambia el voto Exacto Voto por el número seis Yo El no hay seis Claro Son cuatro Al dos le vamos a dar dos entradas para el cinema de votos Ya que también le gusta ver películas Sí A la número uno ¿Cuál era? Ana Eh, no, perdón El número dos Federico Dice Lo que más me gusta del invierno es hacer maratón de series y pelis Con pochoclos hechos desde casa Ese le damos dos entradas para el cinema de votos Y el ganador Señoras, señores Es el número cuatro Alfredo 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 que se ganó No me sale la palabra Por eso te lo dejo a vos Un vitro con Vector Peabody Ahí está Ya que no te levantaste más a las cuatro de la mañana Por todo el sacrificio de haberte levantado tan temprano con este invierno Alfredo Ahora este invierno vas a pasar mejor desde la gente de Peabody Bien calentito Qué lindo Gracias, eh Gracias a todos por participar muy amables Y gracias Peabody Por pensar en retarde Y obviamente por mandar de regalo un montón de productos Peabody para mí Gracias Eh En el próximo bloque Mariano Ojeda nos va a recomendar Mariano Ojeda Cortá un poco la música Estoy hablando con el señor Mariano Ojeda Oh En la sube Es el primer fin de semana ¿Me estás retando? No, no Te estoy aconsejando Es el primer fin de semana en meses que no estoy en mi casa Así que te pido por favor recomendarme una buena maratón de alguna serie Por favor te pido Perfecto Gracias Así será Así será ¡Gracias! Y los demás de la noche avanza lentamente sobre mí Hace frío ya Hace frío ya Hace frío ya Es como el viento, el frío viento, que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es, si faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más. Que no vuela más, quemada por el fuego de tu inmenso amor. Que apagado está, hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios yo tenía y tú sabes que no volverá. ¿Qué es la vida? Si no hay cariño, es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento, que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es, si faltas tú. ¿Qué te rías? Es cuestión de tiempo. Retarde. Hasta las 19. En la pop. Aqualab, Grifería Aqualab, cuida tu mundo, ama tu hogar. Vení a conocer Imagina Bocha, una experiencia en el campo argentino de Pueblo con más de 100 actividades para niñas y niños. Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más. Imagina Bocha. Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar Este fin de semana en Jumbo, 40% a dos. Cuento en marcas de quesos untables, 35% a dos. Cuento en marcas de cervezas y 25% a dos. Cuento en galletitas saladas, aceites de oliva, dulce de leche y cremas de leche. Fidos Matarazzo Tirabuzón a 1.049 pesos. Y gaseosa Pepsi Black de un litro y medio a 1.155 pesos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 12 al 14 de julio de 2024 en los Jumbo del País, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar Natura, Natura es lo que necesito Increíble aceite, como te lo explico Súper aderezos, sabor infinito Pásalo bien, pásalo rico Tu radio, 101.5 Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Consultá con tu agencia de viajes de confianza Y disfrutá lo mejor del Caribe Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Si sos Galicia, este invierno lo disfrutás seguro Elegí la nieve Tenés hasta 9 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, equipos y clases de esquí ¿Te quedás? Tenés promos en bares, restaurantes y los mejores espectáculos Tenés promos Tenés Galicia Cartilla de consumo, tasa nominal, efectiva, no hay costo financiero total 0% Hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Galicia, válidos el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024 Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte Galicia.ar Envea, ahorrala 50% de ahorro en pañales Pampers Y 25% en marcas seleccionadas de cervezas y línea Pepsi Además, jabón zorro por 3 litros, 4.500 pesos Aprovecha las ofertas que arden en vea Hasta un 30% en electro seleccionados Más cuotas sin interés Envea, estás ahorrando bien Ofertas válidas del 12 al 14 de julio del 2024 Para las sucursales vea del país, excepto calle 47, esquina 11 de la plata Para más información y exclusiones ingresa a www.vea.com.ar Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit On Fit Es para vos Es para todos Macro golazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení, ahorrá y participa por 240 carritos de mercadería De 120.000 pesos Llévate todo lo que necesitas al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y gana Con macro Te alcanza Promoción vaya del 19 de julio de 2024 24 de julio de 2024 Más información en www.macro.com.ar Hola, soy Fernanda Callejón Y lo que más disfrutamos con mi hija Giovanna Es ir a ver una buena película A Cines Multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos y amigables Más info en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano Tus fines de semana con la pop Son una fiesta Paseá tus auriculares por la ciudad Y subí el volumen Viernes y sábados Desde las 21 La Barbie Pampito Hacen Soy tan beautiful Te llenamos de glitter los oídos Para una noche distinta Y a las 23 Villa Diamante Activa las bandejas Y te saca a bailar ¿Te arma la pista en tu casa? Y dice Hasta la pista Estés donde estés Vayas donde vayas Pero con música Las mejores noches del fin de semana En 101.5 La Pop La batería Es William Tu batería Es William Este fin de semana en Jumbo 40% de descuento en marcas de quesos untables 35% de descuento en marcas de cervezas Y 25% de descuento en galletitas saladas Aceites de oliva, dulce de leche y cremas de leche Fidos Matarazzo Tirabuzón a 1.049 pesos Y Gaseosa Pepsi Black de 1.5 litro a 1.155 pesos Jumbo te da más Ofertas válidas del 12 al 14 de julio de 2024 En los Jumbo del País Excepto Madero y Arenales Beba con moderación Está previo a la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo ¡Vamos Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito Y hasta 30% off en televisores seleccionados Y disfrutá de tu parte orgullosa La que grita los goles Y la que quiere volver a ser campeón Musimundo Parte de tu mundo 6 de la tarde, 38 minutos Necesitas un servicio técnico confiable para tus impresoras Si no lo encontrás Bueno, en VEA Informática tenés la solución Servicio técnico de impresoras Venta de insumos con 25 años de experiencia en el rubro Tecnología sustentable y la recarga ecológica Honestidad, garantía y resultados comprobables VEA Informática está en Roqueza, en Espeña 1119 a metros del obelisco El WhatsApp es 1167212674 Y la web es bainformatica.com.ar VEA Informática, profesionales que saben resolver Dale más, ahora tus días con mermeladas y dulces de un cor Para esa tostada con mermelada del desayuno Ese postre vigilante del almuerzo Y esa pastafrola de la tarde Que es rico por Dios Siempre Dulcor, ya sabés Para toda la familia y para vos Elegí Dulcor Finalmente, después de dos o tres mensajes No mucho, dos o tres mensajes Fueron suficientes Le dije a mi amigo Lucas Lucas, el voucher Ya lo podemos subir Sí, por favor, estamos hablando de la revistería Y me dijo, ¿cuánto querés? No sé, ¿cuánto querés vos? 30.000 Ah, un 50% Más que la inflación interanual Exactamente 30.000 El voucher de la revistería que estamos sorteando Quien lo quiera llevárselo Cualquier ganador Cualquiera que participe en todo el territorio nacional Si lo gana Entra a la página, lo canjea y le llega a la puerta de su casa Hay unos mangas espectaculares Qué lindo Uf Hay unos cómics La gente está enloquecida con lo mismo Ah, me encanta Están enloquecidos Me encanta Así que gracias a la revistería 30.000 pesos el voucher entonces esta semana Y vamos a hablar de dos películas para ver en el cine Ajá Y dos series para ver en casa A ver Vamos a empezar por el cine Los estrenos de Vacaciones de Invierno ya están todos establecidos En realidad son dos Que es lo que se están debatiendo ¿Y Deadpool? ¿Cuándo va a arrancar Deadpool? Deadpool arranca la semana que viene Está bien, la segunda No, en dos semanas O sea, los últimos días de Vacaciones de Invierno Los últimos cuatro días de Vacaciones de Invierno Que son el 25 de Julio Se estrena Deadpool La estoy esperando esa, eh En Estados Unidos ya tiene un récord de preventa Digo, vendieron una locura Se nota que va a ser una locura Respecto a Deadpool 2 Subieron un 1900% la preventa de entradas No, 1900% 1900% La mierda Pensá que vienen haciendo campaña hace meses Y ellos empezaron la gira el último día de junio O sea, van a estar 20 días hasta el estreno 25 días Haciendo un tour de prensa por todo el mundo Para promocionar la película Y aparte es el único estreno de Marvel de este año El único O sea que va a ser un tanque total Pero las películas para Vacaciones de Invierno Ya están establecidas Es Intensamente 2 Y Mi Villano Favorito Y Mi Villano Favorito En esta semana vendieron 400.000 entradas Acá En Argentina nada más Y no empezaron la Vacaciones de Invierno Y no empezaron la Vacaciones de Invierno Y hace tres semanas que están O sea, ya Yo creo que Intensamente 2 La única que le puede llegar a ganar Puede llegar a ser Deadpool y Wolverine ¿Ves? Por esos motivos no hicimos más películas nacionales Para Vacaciones de Invierno En Invierno Perdés Fija Es difícil Y ya va camino a los 3 palos O 4 palos Ya le perdí la cuenta Aparte es muy difícil competir Contra la promoción que tienen Desde la cajita feliz Hasta todos los canales de Disney Disney Channel Disney XD Radio Disney Todos pasan la publicidad Entonces Es muy desparejo Para los que Hacíamos cine independiente Incluso para las películas argentinas Animadas Porque el 8 de agosto Se estrena en Argentina Gigantes Que es la Que está Axel Cuchabasque ahí De productor Sí, exactamente Gigantes Es una coproducción argentina Con Alemania Y tuvieron que pasarla Porque Me hicieron en favorito 4 Intensamente 2 Agarraron todo No puedo dejar Entonces Pero bueno Vamos a hablar de películas Para ver en cine Una comedia romántica Pero Tiene algo atrás Que me resultó Para mí lo más interesante De la película Jenny Tatum ¿Pero de esta hora Pese a estar en vacaciones invierno? Sí, se estrenó ayer Ah, mira Jenny Tatum Y Scarlett Johansson Van a protagonizar Una comedia romántica Jenny Tatum ¿Quién es Jenny Tatum? El de Magic Mike El de la película De los strippers Ah, no lo tengo El de Jamstreet El que hace dos policías Que vuelven a la secundaria Ah, está bien Es muy, muy conocido El flaco Sí El actual novio De la hija De Lenny Kravitz Ah, bien De Zoe Kravitz Cuestión Cuando van a lanzar Apolo 11 Estamos con texto Estados Unidos Decada del 60 Exactamente El gobierno no había Aprobado el presupuesto ¿Por qué? Guerra de Vietnam Todo el público Estaba en contra De justamente La guerra de Vietnam Y De la política Estadounidense Y encima venía de Apolo 1 Murieron un montón De personas En el intento Que yo No había mucha promoción Entonces contratan A la número 1 En marketing Para promocionar El viaje a la luna ¿Pero en la historia real? Basado en la historia real Ah Tiene algunas modificaciones Pero juegan con eso Y ahora te voy a decir por qué La cuestión Contratan a esta A esta mujer Para que haga Toda la campaña de marketing Me reinteresa De hasta ahora Sí Me encanta Y aparte cuando Cuando te cierre la idea Vas a ver más Porque a mí me resultó Más interesante Pero la cuestión Es que el personaje De él Es un ex militar Que está a cargo De la campaña Que no quiere Ni marketing Ni foto Él quiere lanzar el cohete Y listo Y ahí empieza justamente La historia de amor La típica Se llevan mal Se pelean Y en el desencuentro Se empiezan a enamorar Pero cuál es La magia de esta película Existe todavía El mito de Si Estados Unidos Ah Llegó a la luna O fue una filmación Llegó a la luna O fue No me digas Que están filmando Ella dice Por las dudas Hagamos una filmación En paralelo Ah Ay la puta Que te parió Estás blanqueando Todo ahí Por si se No vos digo eso Están blanqueando Que lo hicieron Por si se corta La transmisión Por si se corta La transmisión Tenemos que tener Una llegada A la luna paralela Yo voy a decir Siempre lo mismo Que digo Yo pleno siglo 20-24 No siglo Año 20-24 Estás haciendo un móvil En Palermo Y se te corta En el año 69 No se te cortaba La transmisión Desde la luna Dale Es rarísimo Dale Pero lo mejor De todo esto Es que la película Juega todo el tiempo Con eso Me encantó Llegaron Yendo Anotame Anotame Ya llevamos Para reservar entradas Me encantó Incluso cuando salís De la película No voy a spoilear nada Prometo Es hipnótica Scarlett Pero decís Es hipnótica Llegaron Posta O no llegaron Me encantó No cuenten más Me encantó Y todo eso justamente Para mí Es el más Es lo mejor ¿Cómo es que se llama? La otra cara de la luna Ahí está la filmación Ahí está Para estoy viendo Que están filmando ahí Por eso La filmación existió No me vuelve loco No me vuelve loco Me encantó Me encantó Pero aparte de la excusa Están blanqueando algo fuerte Además Pero aparte es interesante La excusa Es Hagamos la filmación Porque mirá si se nos corta La transmisión Y a lo mejor la filmamos por eso Sí Perdón En los Minions Vos viste en los Minions No me acuerdo cuál Que en una parte Ellos pasan corriendo Sí, sí Cuando están filmando Lo de la luna Sí, sí Muy bueno Muy bueno La otra cara de la luna En cines A partir de ayer Voy La otra es Cine Catástrofe En 1996 Me cansa un poquito el rubro Se estrenó Tornado Uh, Twister Tornado Es el día del tornado de arena Ah, no, tormenta No, tormenta Es otra cosa Twister, exactamente Que fue una locura ¿Por qué? Porque empezaron La vaca volando Exacto Empezaron a implementar Cierto tipo de efectos especiales Para contar No ya la llegada de la luna O Alien Sino para hablar Del cine catástrofe Justamente de los tornados De los terremotos Etcétera En ese año Me acuerdo Que había causado Un recontra expectativa Y le fue muy bien En cines a la película Porque los efectos especiales Se habían implementado Para eso Entonces se veía Muy realista la película Ayer se estrenó Tornados Buah Que es No es una secuela No es una precuela No es un relanzamiento Solamente es Otra película Sobre tornados Pero con la misma producción Todo Pero no están los mismos actores No, no, no Y no está conectada Con la otra tampoco ¿Cuál es el gancho De esta película? Y por qué para mí Está bien Y está buena Y yo salí y dije Ah Está bien la película Glenn Powell El protagonista De tornados Glenn Powell Es un actor Que este año Estrenó Cómplices del Engaño Que para mí Es una de las mejores películas Del año Que pasó por los cines Y estuvo O terminó de explotar En Top Gun Maverick El tipo Cuando Tom Cruise Lo llama para estar En Top Gun Maverick Él dijo No, no me interesa Y Tom Cruise le dice No, no, pará Tengamos una reunión Y le dijo Vos tenés que estar Y Glenn Powell le dijo Pero por qué tenés tanta Como Porque dicen Esto es un rumor Porque vos podrías Ser mi sucesor Tom Cruise Eligió a este pibe Como sucesor De él en la industria Y la verdad Que con esta película Lo termina de confirmar ¿Por qué? Porque Tornados Es justamente Otra película Sobre Tornados Pero el tipo es Se ríe Carismático Corre y te cae bien Hace chiste Tiene medio un romance Con otra cosa Que no es Tom Cruise Tom Cruise no es simpático Sí, cómo no No, no, no es simpático Sí Nunca lo escuchás En Misión Imposible Cuando lo ves Es un chiste No, bueno En Misión Imposible Tiene carisma En Misión Imposible No, carisma sí No, no Carisma no te lo puedo negar Pero no es simpático No es un tipo simpático Tampoco en la vida real Tampoco es simpático Para la película El representante Del jugador de fútbol americano No se me fue el nombre ahora Con Cuba Gaudi Jr. Ah, pero es un tipo simpático Sí No se destaca por eso No se destaca Pero carisma Carisma sin duda En Forrest Gump está bien Es simpático No, bueno Ah, no es Tom Cruise Que lo ama la pantalla Todos estamos de acuerdo Sí Bueno, Glenn Powell Es eso Para mí es el tipo hoy Que se va a convertir En el número 2, 3 De Hollywood seguro El sucesor Se lleva solamente la película Para adelante Si te gusta cinecatástrofe Tornados en los cines A partir de ayer Vamos con Streaming Streaming Netflix La serie que quiero Que veas Netflix No En Flow O en Paramount Plus Ah, bien Para ir terminando No está teniendo mucha repercusión No sé por qué no le dan bola Y es Un Serión Se llama Mayor of Kingstown El protagonista El protagonista es Jeremy Renner ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil de nombrar Bueno, puede ser El protagonista es Jeremy Renner El que hace Hawkeye El del arco y flecha En Marvel Ah, sí, claro En Los Vengadores La cuestión es que En esta ciudad Hay un tipo que le dicen El alcalde Le dicen el intendente Que en realidad Es Es el mayor Obviamente Que en realidad No tiene ningún título No es un político Nada Pero es el que maneja Todos los negocios Entre el narcotráfico La cárcel Y un montón de cuestiones Es el que maneja Es el que El que manda En la ciudad Y el protagonista Jeremy Renner Es el hermano Pero ¿Qué pasa? En el segundo capítulo El tipo se muere El alcalde El intendente Al que le dicen El mayor de la ciudad Y Jeremy Renner Se tiene que hacer cargo De todos los negocios Sucios De la ciudad Pero es un tipo Muy apático Es un mala onda total Como Tom Cruise Y lo primero que va a hacer es Saca el fierro Le dice Ah, ¿Tenés algún problema? Discutámoslo Ah, Moreno Algo así ¿Cómo pudiéramos Moreno? Espectacular la serie ¿Epectacular? Espectacular Va por la tercera temporada Espectacular 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 Va por la tercera temporada Tienen que verla Es muy buena serie Aparte de Taylor Sheridan Es el que hizo Por ejemplo Yellowstone Un éxito total también Mayor of Kingston En Paramount Plus Y en Flow La pueden ver Las tres temporadas Están completas Gracias, gracias Gracias, Mariano Ya estás pensando En las vacaciones de invierno Te esperamos en Parque Educativo Mundo Marino Para sorprenderte Y vivir experiencias únicas Ingresa en www.mundomarino.com.ar Coloca el código Radio Pop Y obtenga hasta un 40% De descuento Además, con tu visita Estás colaborando Con las tareas de conservación Y rehabilitación De nuestras faunas silvestres Es hora De pasarla bien Es re tarde José Manuel Torri En 101.5 La Pop Aulet al Mundo Hasta 300.000 pesos De regalo Y muchas más ofertas Para tus vacaciones Arma tu viaje En la web Por teléfono O en nuestras Más de 140 agencias Viajamos Al Mundo Están en todos lados Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados La nueva Rockstar Te conviene por todos lados Porque es una botella De litro y medio A 1500 pesos Y encima le congelamos El precio por 3 meses Nueva Rockstar Litro y medio Más energía Por menos plata Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia En el campo argentino De Pueblo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets En imaginabocha.com.ar Este fin de semana En Jumbo 40% a dos Cuento en marcas De quesos untables 35% a dos Cuento en marcas De cervezas Y 25% a dos Cuento en galletitas saladas Aceites de oliva Dulce de leche Y cremas de leche Fidos Matarazo Tirabuzón A 1049 pesos Y gaseosa Pepsi Black De un litro y medio A 1155 pesos Jumbo te da más Ofertas válidas Del 12 al 14 de julio De 2024 En los Jumbo Del país Excepto Madero y Arenales Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Para más información En Acubat Tenemos las mejores Marcas de baterías 6 sucursales A instalación a domicilio Te asesoramos Y cambiamos tu batería En 15 minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Ahorra en Mayorista Macro Galletitas Pindi Paquete Por 3 unidades De 306 gramos A solo 599 pesos Con 99 Con Macro Te alcanza Oferta válida Del 11 de julio El 17 de julio De 2024 Vas a botar stock Más información En macro.com.ar Barra condiciones Grifería Aqualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar Envea Ahorrala 50% de ahorro En pañales Pampers Y 25% En marcas seleccionadas De cervezas Y línea Pepsi Además Jabón zorro Por 3 litros 4.500 pesos Aprovecha las ofertas Que arden en vea Hasta un 30% En electro seleccionados Más cuotas Sin interés Envea Estás ahorrando bien Oferta válida De 12 al 14 de julio Del 2024 Para las sucursales Vea del país Excepto calle 47 Esquina 11 de la plata Para más información Y exclusiones Ingresa a www.vea.com.ar Llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta Para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina Desde el 24 de mayo de 2024 Hasta el 14 de julio de 2024 Pero vas a votar stock Más información en www.serviclub.com.ar YPF El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil En tus manos El lubricante americano Valvolín Tus días Tu radio Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabes Ciento uno cinco Vos actores Png bailar Ciento uno cinco T Muk Curso Ciento uno Saludo Las chicas Seguir Pez ¡Suscríbete! 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 Pero está bien Pero está muy bien Y te mando un beso enorme Gracias Se reprobó para el 4 de agosto Ya lo he contado Pero el público se renueva Van en las redes Nuestra está toda la información Y gracias Gracias por el cariño de siempre ¡Buen fin de semana! ¡Lunes! Estamos de nuevo acá A las 4 de la tarde ¡Chau! ¡Buen fin de semana!